Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos justamente de un museo cósmico, el Science Gateway, el portal de ciencia de vanguardia del CERN, del Centro Europeo de Investigación Nuclear en Ginebra, Suiza. Conversaremos con la astrónoma Emma Sanders, de origen británico, quien es la directora del equipo de exhibiciones en ese museo, debajo del cual, a 100 metros de profundidad, corre un anillo de 27 kilómetros, en donde colisionan partículas subatómicas a velocidades cercanas a la luz, para investigar los secretos de la materia y el origen del universo. Antes de ello, un poco de contexto. El Science Gateway, con la arquitectura elaborada por el gran creador Renzo Piano, se inauguró apenas hace unos meses. En este marco, fue invitado un equipo mexicano que está desarrollando un centro de ciencias denominado Cuántica, que se encontrará en Pesquería, cerca de Monterrey. La oveja eléctrica, con las cámaras de Canal 22, estuvo presente en el CERN, en donde hicimos la primera pregunta, en la primera conferencia de prensa en este nuevo espacio, a Fabiola Llanotti, directora del Centro Europeo de Investigación Nuclear, quien nos compartió su visión en torno a este Museo de Vanguardia. por lo que elailable de la Universidad de Madrid es que el CERN é en el lugar donde los científicos realizan el diseño de materiales cada día, la Gran Gran Granoladera de la Universidad de Alvinas Europea de las größadas de nuestros pies, en los pies, y a los pesantes de los visitantes. Y así, esto crea un único link entre lo que hacemos en la tierra todas las áreas, para entender el mayor construcción de la materia y la del universo, con los visitantes. Y, de hecho, para nosotros, el CERN es un lugar donde donde los visitantes se encuentran con los científicos cada día. Nuestros guías son voluntarios de nuestra comunidad porque el público encanta hablar con los científicos y con los que trabajan aquí. Así que habrá un diálogo continuo entre el público, los niños, los más jóvenes, y los científicos. Así que habrá una colisión, como you said, de ideas y, creo, inspiración. Queremos inspirar a todos los que vienen aquí con los valores de curiosidad, de pensamiento crítico, de la ciencia, de la belleza y de la utilidad de la ciencia. Así que gracias por la maravillosa pregunta. Estamos hablando de un museo, de un centro de ciencias, cuya vocación se vincula a los asombrosos experimentos de vanguardia que se realizan en el CERN. Emma Sanders, directora del equipo de exhibiciones del Science Gateway, del portal de la ciencia del CERN, nos habla de la importancia de vincular la fascinante narrativa de la ciencia a la curiosidad de niñas y niños. Thank you. Thank you very much for this interview for Channel 22 in Mexico. Thank you. And, you know, we are sitting in the Science Gateway, in a place that it was an idea years ago. Please, tell us about the development of this idea and how we come to be here. Well, it's very important for us to give children the chance to play with science. As you know, younger children, it's a very important age because often kids can switch off to science from the age of 10, 12 because they just don't see themselves as having a role to play necessarily in science. They can't see how they could contribute. And giving kids a way to experience science, have fun with science, in addition to what they're doing at school, in a different setting, less formal, can be a game changer. It can inspire kids who would never have imagined becoming scientists one day to carry on studying science. And also, it's extremely important to us to reach those who might not ever become scientists, but to share how the scientific process works, to share the validity of the scientific method, just far more generally, because in today's world, a fake news, we've just come out of a pandemic, sometimes with some cases we're still in the pandemic. We've seen there can be a lot of misunderstanding about how science works. And it's important for, in general, for the future of our planet that there is a better understanding of science. And CERN would like to play a role in that. And this has to do also with frontier science, because we are here at CERN. So let's talk about the exhibitions, and what you try to kindle in the eyes of the children and the visitors regarding the knowledge that is being developed here. Yes, I think there's something, there's an authenticity relating to where we are that makes us a little bit different from other science centres. The fact that this is happening on the site of the Large Hadron Collider, where there's all these exciting experiments happening just below our feet. And so an important part of what we've tried to do here at CERN is bring the scientists into the story. So we've recorded and displayed full-size scientists from all across the laboratory, all the many different jobs. We have over 100 different scientific jobs at CERN that all need to work together to make this great adventure work. So the human dimension is very important to us. We've put people into our story. But we've also got a lot of hands-on exhibits, so a lot of experimentation that children can do. And we're telling our story across three spaces. So the first of those we're calling Discover CERN. And you can take a trip through the accelerators, a full-scale mock-up of a section of the Large Hadron Collider. You can, and then there are playful exhibits in those areas. So you can kick protons and make them collide as if you were playing football. You can try your hand at getting a particle around the circuit. And there are exhibits on all the different technologies that are needed to make the Large Hadron Collider work, be it vacuum technologies, magnets, cooling, insulation, all of these sorts of things. And then on the other side of that story, we have everything we do with the collisions. We're wanting to collide particles inside these vast detectors. And that, again, takes all sorts of technologies that also have applications outside of CERN. So we can tell stories about how these technologies are used in hospitals to treat patients, how they're used also in computing around the world. The World Wide Web was invented at CERN as a communication tool, sharing information between scientists. So we have a whole lot of authentic stories to tell. And we've tried to make that in a beautiful environment, so that also, artistically, it's something that is an interesting experience. That has beauty. Los conocimientos compartidos de la ciencia tienen poder organizativo y transformador en nuestras sociedades. ¿Qué tipo de relatos se exploran en el portal de la ciencia del CERN? De ellos seguiremos conversando después del corte con Emma Sanders, directora del equipo de exhibiciones del Centro de Ciencia del CERN. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues, querida Aura, tú bien sabes que a veces hay que adelantarse a escenarios que podrían ser catastróficos. Estamos hablando, por ejemplo, de los derrames de petróleo en el océano. Sí, Pepe, justamente la nota que les traigo hoy está muy interesante porque si hoy pasara un derrame de petróleo en el Golfo de México como aquel que ocurrió en 2010 cuando hubo una explosión en la plataforma Deepwater Horizon que provocó la fuga de cerca de 5 millones de barriles de crudo en el océano y daños en el ecosistema marino, México hoy estaría preparado para evitar o disminuir la catástrofe gracias a los estudios hechos por el Consorcio de Investigación del Golfo de México, conocido por sus siglas como SIGOM, con apoyo del CONACYT y la Secretaría de Energía. El proyecto desarrolló modelos matemáticos, herramientas de observación y biotecnología para establecer acciones de contingencia contra posibles impactos ambientales producidos por la industria del gas y del petróleo y se basó en 5 líneas de investigación que son plataformas de observación oceanográfica, base y monitoreo ambiental, modelos numéricos de circulación y biogeoquímica, degradación natural de hidrocarburos y escenarios de derrames. Y con estas se ha logrado conocer los modelos de las corrientes marinas que permiten conocer hacia dónde se van los contaminantes. El descubrimiento de las zonas vulnerables del Golfo de México que pueden ser afectadas en caso de un derrame de gran escala y la capacidad que tiene el Golfo para biodegradar ese petróleo por sí solo. Actualmente los retos del SIGOM son la implementación de políticas públicas y planes de acción en coordinación con las instituciones correspondientes del país. Pero sin duda es un gran avance. Sí, porque eso nos habla de la importancia de la imaginación científica y matemática para de alguna manera plantearnos los escenarios posibles que podemos enfrentar en el futuro y las soluciones que podemos lograr. Como siempre te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después de un parpadeo volvemos a La Oveja Eléctrica en donde estamos conversando sobre un museo cósmico con Emma Sanders, directora del equipo de exhibiciones del Portal de la Ciencia situado en el CERN, en exclusiva desde Ginebra, Suiza. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina los portales de conocimiento del cosmos, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para seguir conversando con Emma Sanders sobre el viaje cósmico que se lleva a cabo en el Portal de Ciencia de Vanguardia del CERN inaugurado hace unos meses. Ahí estuvimos con las cámaras de Canal 22 para documentar las hermosas y diversas experiencias y recorridos de un museo, de un centro de ciencia dedicado a explorar los secretos del universo. Y luego tienes otras jornadas, porque lo que estás estudiando aquí te permite entender las primeras partículas de la madre, pero eso también te permite entender el comienzo, el origen del universo. Sí, el espacio que estamos llamando Back to the Big Bang. Estamos con la visita, comenzando a la humana escala, pero estamos pediendo a la visita de embarcar en una jornada para encontrar dónde sus partículas vinculadas. Porque, de hecho, nosotros, como humanos, somos made de partículas. Y esos partículas vinculados a 13.8 millones de años atrás, los principios de la universidad. Así que estamos llevando a la visita de embarcar en esa jornada a las primeras estrellas y planetas de varios millones de años atrás, a través de la background cosmic microwave que estaba allí hace unos cientos de años después de la Big Bang, y a través de la mundo de las partículas, donde puedes encontrar los experimentos que estamos haciendo a CERN para estudiar. Y en esta jornada, también localizamos donde estamos ahora, y lo que es nuestra habitación cosmic de la visita. Y tienes muy interesante experimentos para tratar de localizar las galaxias, las galaxias. En la escala de la escala de todo el mundo. Sí. Porque esto es linked, creo que la approacha ahí fue muy muy ligada a las actitudes que hemos visto sobre la ciencia alrededor de nosotros. Y esta cuestión de, que a veces la gente hablaba de la ciencia como algo que crees en o no crees en. Y nos queríamos mostrar cómo sabemos lo que sabemos sobre la ciencia y el universo alrededor de nosotros a través de experimentos. Así que los visitantes puedan explorar la sonografía alrededor de ellos y descubrirlo sobre los objetos que están representados en la sonografía alrededor de ellos y interactúe con ellos. Entonces, una exposición, por ejemplo, es hablando de cómo las actividades son las actividades son las actividades porque tenemos experimentos sobre eso en CERN. Y los visitantes pueden themselves hacer un star pero luego ejecutar en el cosmos y verlo. Y dependiendo de qué característica la star tiene, se va a evolucionar diferente y puede explotar en el final de su vida ejecutar en el espacio en la supernova. Así que estamos tratando de hacer hacerlo interactivo para los visitantes todo el camino a través de la carrera. Y en esta carrera también vemos cómo extraña y hermoso es el mundo de la quantum. Estamos aquí en el lugar donde tú exploras este mundo de la quantum. Vamos a hablar de lo que estamos escuchando ahora. Es algo que que se llama Quantum Tennis. Yes, indeed. Bueno, again, you get the feeling that we are wanting to be playful in this space and that was very important to us. We started off thinking about this space looking at how we have tended in the past to talk about the world of particles to the youngest of our visitors and and we realised that we have often talked about it as if we are building a wall like you need this brick and then that brick and they're attached together using this kind of force particle and so on and it sounded almost as boring as you could possibly make it. So we thought we want to try to do something different this time so we tried to because as a physicist what's exciting about the particle world is not the basic list of ingredients it's how they behave and all the extraordinary and wonderful and really quite surprising things that happen so we took all of these different aspects and quantum tennis the one you mentioned is looking at how we can't be certain at the same time about the position and the momentum of a particular particle so the tennis ball that you play with in quantum tennis you get a bit of practice in first with the real ball but then you're playing with a quantum particle and the visitor can vary either certainty in its speed or its velocity or certainty in its mass its position sorry and so how they are playing is going to be varying depending on the uncertainty principle how you choose your parameters and you can't have both at the same time las extrañas paradojas del mundo cuántico del mundo de partículas subatómicas que se exploran de manera divertida en algunas de las exhibiciones de un museo increíble el portal de la ciencia en el CERN en Ginebra Suiza continuaremos continuaremos conversando con Emma Sanders directora del equipo curatorial de este espacio mientras tanto nuestra querida Miriam Moscona nos interna en el asombroso museo de la naturaleza que se abre con los instrumentos de la ciencia y la tecnología pues querida Miriam fíjate que cuando hablamos de la belleza de la naturaleza hasta uno piensa que hay un museo que hay una curaduría la curaduría natural de las cosas que es estupenda el parentesco el puente que se establece entre la ciencia y el arte una expresión memorable podría tratarse de una máscara teatral pero es un embrión de pez cebra con un aumento de solo 10 veces su tamaño nada en comparación con lo que un microscopio electrónico puede lograr hoy en día por eso aún distinguimos una expresión tan concreta es obra del doctor Oscar Ruiz de la Universidad de Texas y con esta foto obtuvo hace unos años el primer puesto entre los 20 finalistas seleccionados en Mundo Pequeño que convoca Nikon esa naranja perfecta no es mecánica mujer G el autor tomó imágenes del sol durante 365 días entre el 25 de diciembre del 2020 y el 31 de diciembre de 2021 después de todo un año mezcló las imágenes para crear una sola y admirable toma y no nos iremos antes de mostrarle la olímpica y admirable imagen ganadora entre 10.000 competidoras es un trabajo del estadounidense Lauren Formery y se trata del sistema nervioso de una estrella de mar juvenil de aproximadamente un centímetro de ancho trabajo con invertebrados marinos en particular con equinodermos estrellas de mar erizos de mar y similares son animales hermosos y estoy feliz de que fotografiarles ayude a comunicar cuánta belleza tenemos en nuestros océanos nuestra querida Miriam Moscona en la oveja eléctrica después de un parpadeo cósmico seguiremos conversando con Emma Sanders sobre un museo cósmico que está ubicado en el CERN en el lugar mismo donde se investigan las entrañas de la materia y el origen del universo no se lo pierda aquí en exclusiva en canal 22 como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina los secretos del cosmos estamos de regreso en la oveja eléctrica para seguir conversando con Emma Sanders astrónoma británica autora de un hermoso libro miren nada más que chulada un libro pop-up sobre la ciencia que está detrás del gran colisionador de diadrones la doctora Sanders es directora del equipo de exhibiciones del portal de la ciencia situado en el CERN en Ginebra Suiza la oveja eléctrica estuvo ahí con las cámaras de canal 22 para conocer y compartir esta propuesta de vanguardia en la comunicación de la ciencia que invita a exposiciones asombrosas sobre los mundos de las partículas subatómicas que se investigan en el CERN Emma Sanders nos habla de la importancia de que niñas y niños descubran mediante el juego las narrativas y reflexiones profundas que nos trae la exploración de lo desconocido y luego hay otra exhibición que mira eléctrica con eléctrica con eléctrica donde se juega con un parque de aire, como un parque de aire, pero se juega con partículas y hay un barrio en frente de ti y el barrio varies en eléctrico así que hay varios parámetros que puedes jugar con puedes enviar tus partículas a la barrio con muy alta energía o puedes enviar con menos energía y puedes enviarlos a la parte más alta o la parte más alta de la barrio y la probabilidad de tus partículas túneles a través de esa barrio va a cambiar dependiendo de los parámetros que estás jugando con pero es un juego muy rápido, más rápido, más rápido que estás jugando contra un oponente que está tratando de llevar partículas a tu lado de la barrio y también te become como una partícula para visitar este mundo ¿Por qué? Sí, sí, efectivamente, half of the Quantum Wild experience is hands-on exhibits and the other half is an immersive experience where we shrink you to the size of a particle and then we projection map all around you the different quantum effects and you get to experience things as if you were yourself a particle The cloud of possibilities Yes, exactly Sí, y antes de hacer eso, me hace pensar en la importancia de ritmo de la visita. Porque no todos quieren correr en un teneo court a jugar con un teneo con una partícula de quantum. Algunos van a querer algo un poco más reflejante. Y una de las cosas que intentamos hacer a través de nuestros espacios de exhibición es multiplicar los diferentes abordajes y los diferentes tipos de environmentes así que todos obtienen la oportunidad de sentir que hay algo para ellos. Así que no todo es para todos, pero el rol en todos los espacios es que hay algo para todos, es lo que esperamos. Y, por supuesto, entonces, en el enfoque del conocimiento, como hemos elegido para nuestra espacios de arte, es llamado Exploring the Unknown, en el que nos permite hacer una nueva dimensión a lo que nos ofrecemos. Y una muy interesante, creo, porque cuando entrasse el espacio, es un poco diferente de la actividad que nos ofrecemos en algunos de los otros espacios. Así que en el espacio de arte, Exploring the Unknown, hemos elegido tres temas, el void, el invisible y el espacio y el tiempo. Y esos son tres temas que pueden ser abordados casi de una filosofía de un angle. Y nos encourage científicos a hablar de estos temas en muy generales. Y también nos organizamos para artistas, comisiones artistas, a venir y pasar tiempo con los científicos en el CERN, hablando de cómo explorar los temas, y luego empezamos a crear artefactos inspirados por sus intercambios, y muchas veces nos regresamos con más preguntas. Es simplemente nos permite tener una perspectiva en la conversación de la ciencia que está siendo explorada aquí. Y en el piso de la exposición, hemos tratado de tener... Es casi como una respuesta, si me gusta, a la Big Bang Space, que nos lleva a los 13.8 millones de años de la Universidad, con todas las cosas que conocemos sobre la Universidad, lleno de conocimiento y cómo nos encontramos esas cosas, a través de la otra oposición en la escenografía, en el explorar el espacio de la conocimiento, que es desde los ojos de artistas y científicos, y todas las cosas que aún no sabemos sobre la Universidad. Y, por lo tanto, a través de esas diferentes acciones, nos vamos a inspirar algunos niños hoy a volver a ser científicos y responder esas preguntas y encontrar las respuestas. You know, you have the opportunity to see the first children that have come here. Just tell me about the look of the guys. Well, you know, on the first day, we decided to use children as guides, and that worked fabulously well. So we worked with the kids, putting them at different exhibits, and then they were the ones who explained to all the guests on the launch day. And that was just wonderful, because, of course, we're doing this for the kids. You know, we're doing it to give the kids an opportunity to interact with ideas and science that they might not have an opportunity otherwise to interact with. So it was really great seeing how they appropriated the exhibits, they had fun with them. Sherry College and Imagination, Emma Sanders, thank you, thank you very much. Thank you very much. For this conversation. Niñas y niños que se apropian del conocimiento científico. Esa es la propuesta del Museo de Vanguardia del CERN, el portal de la ciencia, que hoy mostramos en exclusiva en la Oveja Eléctrica desde Ginebra, Suiza. Un gran honor contar con las generosas palabras de Emma Sanders, directora de exhibiciones del Science Gateway, buscadora de una cultura abierta a la ciencia, al arte y al asombro. Y pasamos ahora al Museo de Monocordio, un museo que siempre está lleno de música, de humor y la alegría de compartir coros cuánticos con nosotros. Aquí, nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Mi querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos aquí en la Oveja Eléctrica. Igual, mi querido Pepe, me encanta venir aquí a este lugar, que no es ni aquí ni allá, pero puede uno venir con la misma ropa un mes y no pasa nada. Y fíjate que, además, lo que es muy interesante es que este espacio en sí mismo puede ser un gran museo. Es decir, cuando estamos hablando de los museos, siempre hablamos de algo que está limitado en el espacio. Pero hay museos cósmicos, si tenemos la mirada para apreciarlos. Hay museos cósmicos. A eso le voy a cantar justo esta noche, mi querido Pepe. A ver si me acompañas. Claro que sí. Bienvenidos al Museo Cósmico. Tiene un lado trágico, tiene un lado cómico. A veces es flánguido, a veces es sísmico, pero todo lo ha hecho para tener público. Bienvenidos al Museo Cósmico. Aquí hay un ejemplar muy sabio y súper místico. Se llama Pepe Gordo, súper cal y fragilístico. Y aquí hay otro ejemplar que es como un simio cósmico. En este museo sí puedes tocar que todo explote lo peor que puede pasar. Por más alto que vueles, tendrás que volver. Pues de este mundo nadie se va a caer. Pues de este mundo nadie se va a caer. Pues de este mundo nadie se va a caer. En este museo podrás asombrarte. Y aunque no lo sabes, tú ya eres parte. De una pieza que va a hacer su propia extinción. La vida perrea como un reggaetón. Una partícula vibrando Haces un Big Bang Hace su Big Bang Cuando tú y yo estamos bailando Hacemos Big Bang Hacemos Big Bang Hacemos Big Bang Hacemos Big Bang Ven hasta abajo todos Hacemos Big Bang Todos, ¿no se oye? Hacemos Big Bang Hacemos Big Bang Big Bang Big Bang Ahí está Pepe, todo es un reggaetón al final Es un reggaetón cósmico, exactamente Hacemos Big Bang